Vamos a ver, experimento compuesto, es más fácil cuál es, tira dos monedas, tira dos monedas y voy a calcular la probabilidad de que salga, cero caras, perdón, dos caras, una cara, cero caras Entonces, para cuando hay un experimento compuesto, tira dos monedas, hago un árbitro, pongo cara, cruz, la primera sale cara, cruz, la segunda también, cara, cruz, cara, cruz, ¿vale? Son dos oceses independientes, ¿qué quiere decir que es independiente? Tiene algo que ver lo que salga en la primera con lo que salga en la segunda No, tira la moneda, la moneda no se gasta ni nada No es como si yo tuviera una onda con bolas, saco bonito, la vuelvo a meter Si la vuelvo a meter, ya es independiente, pero si la vuelvo a meter, ya depende de lo que se acaba Entonces, la probabilidad de que salga cara, ¿cuál es? Del 50% Que salga cruz, un medio, cara, un medio Cruz, un medio, cara, un medio, cruz, un medio El ejercicio de esto es que se pierde la probabilidad de que salga una rama Pues cara, cara es el producto, o sea, un medio, cruz, un medio Pero hay que salga cara, cruz Pero hay que salga cruz, cara Pero hay que salga cruz, cruz Que luego hubiera salido el tipo, pero no me cruz y tan cruz, me asentí Pero como tan cruz Un cuarto Vale Entonces, la probabilidad de que salga en dos caras, ¿cuál es? Depende la peli de Bambú que veas, si ves, la tres Dios santo Y la... ¿En serio? Y la segunda La de la del... Y el de Nolan para buscar No se que tiene que ver eso, pero... Harvey Dent Harvey Dent ¿En serio? ¿Está gracioso? Tú, 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 tú Pero twenty, cero cultura Pero... ninguna, cero cultura dos caras, un cuarto pero hay que hacer una cara ojo cuidado, que salga una cara puede ser por aquí o por aquí que salga cruz cara o que salga cara cruz perdón que salga cara cruz o cruz cara ¿vale? sería un cuarto más un cuarto ¿pero pone cuántas veces tiran a la movilidad? no, tira dos veces tira dos monedas o tira una moneda dos veces es que si las tiras la vez es lo mismo que tirar las independientes no tiene nada que ver o tú tienes poder y ya te tiras con una moneda así te da a la otra tú tienes que cargar cosas en el coche nada más, ya me sigo, lo traigo aquí está a ver cómo te explico por la autoscuele ¿aquí detrás o la de aquí? no, la de aquí la de aquí, que hace así en la calle que hace en esquina ¿ahí está? bueno, pues tiramos a la derecha en la tienda de Moglia ¿qué hago con el coche? no, ya sé que eso hay que ver a la derecha ¿sabes? ¿sabes? no sé, que ahora te digo con el coche a la puerta ¿qué hago con el coche a la puerta? ¿sabes? ¿sabes? ¿me voy? ¿sabes? bueno, yo me he probado jajaja vamos a ir mañana con el coche a la puerta un poco más pero por llevar si quieres ir y no vamos a ¿sabes? llévatelo y mira si está todo, ¿vale? claro si no estás tarde, no lo llevas ay, no lo llevas ay, no lo llevas bueno, lo vas a contar porque cuando aproveites y lo ha hecho como él sufre, no lo aconseja ¿no le sale? pero mañana te lo trae, luego te lo apruebo pero que talla es liso? un poquito mas grande de la mierda a el no se como le va a quedar entonces estaba mas gordo y me quedo, me lo compre y me quedaba muy confortado me voy a comprar mas chico por como hubiera quedado chico donde lo compraste? por internet 300$, despidirme de 400$ tambien mucho se pone de lejos se queda asi que mas? ya esta voy a hacer una tabla de contingencia gracias 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 gracias